Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Bueno televidentes, el día de hoy en el set de Almeida Producciones nos está acompañando Luisa Fernanda Vargas, Incapié, directora del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Fundación Universitaria de Popayán. Ellos traen una invitación bastante interesante para el municipio de Santander de Quilichao y municipios aledaños. Bueno Luisa, bienvenida a las cámaras de Almeida Producciones. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a estar realizando en el municipio de Caloto? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, claro, como tú lo dijiste, vamos a hacer una brigada jurídica en el municipio de Caloto, en el Teatro Municipal. Se llevará a cabo este viernes 14 de octubre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno Luisa, para las personas que no estén relacionadas con el tema, ¿qué es una brigada jurídica? Mira, una brigada jurídica es una jornada donde se le va a prestar asesoría jurídica a las personas de escasos recursos que se encuentren en el municipio de Caloto o que puedan llegar al municipio de Caloto, municipios aledaños, en el área de público, privado, laboral y penal. ¿Eso quiere decir que si una persona tiene un problema, digamos, con una empresa, bueno, es que a mí no me han pagado unas horas que necesito que me paguen, otra persona no sabe cómo poner una tutela, necesitan tutelar a alguien, ¿ustedes les resuelven todas esas dudas y aparte de eso le ayudan a llevar el trámite a cabo? Sí señor, sí señor, tienes toda la razón, nosotros le damos la asesoría y previamente lo citamos ya a nuestro consultorio aquí en el municipio de Santander de Quilichao para seguir el trámite si está dentro de nuestra competencia. Algo interesante y llamativo a estas brigadas jurídicas que ustedes realizan es que son brigadas que son completamente gratis, las personas no tienen que ir a pagar, no tienen que, digamos, a realizar un trámite para que les llegue algún costo, sino que son completamente gratis. Sí señor, son completamente gratis, pues ahí el único costo que la persona asumiría serían de pronto de copias, ¿sí? Cosas mínimas, pero mientras esté dentro de nuestra competencia es completamente gratis la asesoría y si es el caso, pues se le lleva el proceso también completamente gratis. El lugar y la hora en donde van a estar realizando la brigada jurídica en el municipio de Caloto. Sí, es en el municipio de Caloto, en el Teatro Municipal de Caloto, el día 14 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a hacer una jornada continua. Las personas que asisten a esa brigada, ¿qué deben de llevar? Digamos, algún documento en específico para iniciar el trámite, ¿cómo deben presentarse? Entonces, las personas, pues primero llegar temprano, ¿no? Para asimismo empezar a evacuar y poderlos clasificar por el área que ellos vayan a solicitar. Deben de llevar fotocopia de la cédula al 150. Bueno, ¿qué personas van a brindar esa asesoría jurídica a las personas que asisten a la brigada? Mira, nosotros contamos con un grupo de trabajo que son unos asesores abogados titulados que trabajan en el consultorio de la Fundación Universitaria de Popayán. Ellos nos estarán acompañando y, aparte de eso, pues tú sabes que el consultorio jurídico de una universidad es donde los estudiantes de último año de derecho hacen sus prácticas. Entonces, los estudiantes también estarán ahí y ellos son los que van a llevar el caso bajo la supervisión de los asesores del área que les corresponda. Algo de resaltar de las brigadas jurídicas que realiza la Fundación Universitaria de Popayán es que, digamos, agilizan los plámites que las personas quizás no puedan realizar por tiempo de desplazamiento o porque no tienen los recursos económicos para llevarlos a cabo. Sí, claro. Como tú lo dices, es muy cierto. Nosotros les prestamos la asesoría y les llevamos el proceso siempre y cuando esté dentro de nuestra competencia, sin ningún costo y de una manera, pues, de pronto más ágil que de pronto la persona que no tiene los recursos para conseguir un abogado y costear un proceso que, la verdad, siempre lleva algo de dinero. Bueno, Luisa, las personas que, digamos, no puedan asistir el día viernes a la brigada jurídica en Caloto, en Santander de Quilichao, ¿a dónde se pueden dirigir para que ustedes también los asesoren en temas como estos? Claro, nosotros, el consultorio jurídico de la JUP está ubicado en la calle 4ta, número 1050. Antiguamente era la URI, ahí estamos ubicados. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En la mañana, en los sábados, solamente se atiende en la mañana. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. Bueno, a ti por la invitación. Bueno, televidentes, ahí está la cordial invitación que hace el consultorio jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán, este próximo viernes, 14 de octubre, en el municipio de Caloto se estará llevando a cabo una brigada jurídica para que usted lleve a cabo todos esos trámites legales que no ha podido realizar.